vean este paquetote de matchbox, construcción, tenemos este camioncito de volteo, dos camionetas supervisoras, un bulldozer y una barredora y aquí están, es mbx mini swisher, que es la barredora, el groundbreaker, que es el bulldozer, esta honda 2007, que es la negrita la ford 2015 f-150, contractor truck y este mbx turf howder, que les parece, esta bueno no?